Cerpe para Garza, y lo poncha Anota una, y llega a salvo Tiene lanzamiento, conecta Línea al derecho, el jugador Se hace para atrás, es dominado Pero hace el trabajo Conecta, rolestazo a tercera En segunda y por la vía 5.43 Para la doble matanza Lo canta en el tercer extract Y encontró El décimo Y con eso Se poncha Y ponchó a Bianco Y cantado Strike Por ambas partes, viene el lanzamiento Le canta en el tercer strike Abanica y se va de Dominado, terminando con ponche De eso se trata, lanzamiento Conecta machucado A las paradas cortas Conecta Se va de hit Otra carrera más Se viene el lanzamiento Conecta Línea al derecho Y otra carrera más Alex Sáenz llega a salvo El lanzador El lanzador Conecta, rolestazo a primera Se le escapa Y se viene otra carrera más Adrián Torres Conectando Sencillo impulsador Llega barrido Lanzamiento Conecta nuevamente Se le desplaza al tercer A base Otra carrera más Ocho ponches Bueno, nueve ya De poder venir atrás Viene el lanzamiento Abanica para el tercer strike Se termina el partido Victoria para los vaqueros De UCRGB ¡Suscríbete al canal!